¿Casualidad no ha visto a Pablo? No, no lo he visto. Este muchacho no entiende que se debe ir a la casa en cuanto salga de la escuela. ¿Va a ver a don Cipriano? Sí. Y cuénteme cómo está. Ay, muy bien. No sé, yo ya quisiera tener su optimismo, sus ganas de vivir. Ay, pues saludemelo mucho, por favor. Bueno, ya me voy. Es que tengo que encontrar a este muchacho travieso. ¿Qué? ¿Ya vas a empezar otra vez? Te prometo que nada más me voy a tomar una, hijo. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Que me cuentes por qué te correteó la hermana del padre Bonifacio. ¿Qué le hiciste? Nada. Bueno, por andar jugando con el trompo... Le pegaste. Eh, no, a ella no. Pero a lo que sí le di fue una maceta. No, pues eso sí está grueso. Oye, ¿por qué no vas a la escuela? ¿Para qué? Pues para... No te dije que no te anduvieras juntando con vagos. Ándale, vámonos. Ay, ándale. Ya, tía. Ay, cómo me hubiera gustado tener una hija como su nieta, don Ciprián. ¿Todavía puedes, Carmen? La verdad es que no creo volver a enamorarme nunca más. Los hombres como mi difunto Ramiro no se dan en maceta. Y esos son los que me gustan. Bueno, yo me acuerdo que de jovencitos mi hijo Juan Carlos y tú se gustaban. Y él también es liudo. Ya, ya la tengo. ¿Y qué tal está? Está preciosa. ¿En serio? ¿Y cómo es? Un cuero. A ver, ¿cómo que de cuero? A ver, traya acá, quítate. Es un cuero. ¡Baboso! Venimos a buscar la medalla que nos encargó el doctor. No a ver mujeres. Ah.